¡Hola! La actividad paranormal no es como tal de que te aparezca el diablo ahí bailando enfrente de ti o que veas la sombra así súper nítida de repente, así no va. Las cosas van poco a poco y son cosas pequeñas que tú vas notando, sobre todo si vives ahí en la casa y es aquí cuando uno dice, ok, esto me pasa a mí, que ella lo haya logrado capturar como en video es algo, pero bueno, de todos modos la actividad va como que leve. Entonces creo que esta vez sí es un caso cierto y pues bueno, ¿qué les parece si lo vamos a ver? Vamos a analizar sus videos y ustedes me dicen al final si concuerdan conmigo o piensan que no. Bueno, entonces aquí van a estar apareciendo mis redes, recuerden que tengo Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Estas son mis redes oficiales si me quieren seguir o seguir como que pues la oficial, porque luego hay de repente cuentas que dicen que son mis cuentas secundarias, lo cual no son, no tengo cuentas secundarias en ningún lado. Están en la cajita de descripción enlistados cada una de mis redes oficiales por si me quieren seguir por allá, pues ahí se los dejo y recuerden suscribirse porque si no, Chuck, que ahora está un poquito borrosito porque estamos tratando otra calidad de video, pues bueno, aquí ustedes lo van a ver, Chuck va a ir a sus casas y les va a agarrar la mano y los va a obligar a que se suscriban a este video, a este canal. Así que bueno, yo les recomiendo que se suscriban y bueno, sin tanta palabrería, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con este caso? Vamos adelante. Ok, este perfil se llama Um Some I Guess, creo que es así como se llama, y esta es una chica que vive con sus papás en su casa y sus dos hermanas. Aunque ella lo dice, pero no salen, solamente sale ella y sus papás y bueno, ella era una chica que subía videos totalmente normales, o sea, acorde a su edad, ya saben, algunos trends de maquillaje, o sea, cosas normales. Cuando de repente empieza a subir, pues unos videos que ya no eran como tan normales, ¿verdad? Yo creo, porque ella no da mucho contexto, pero yo creo que sinceramente ya existía este tipo de actividad en su casa, pero a lo mejor se intensificó un poquito o a lo mejor se fue y luego regresa, que es lo que pasa casi siempre. Por ejemplo, aquí en mi casa podemos tener épocas donde la actividad paranormal está muy muy fuerte y de repente hay meses que no pasa absolutamente nada. Así es como generalmente pasa, entonces yo creo que más o menos es lo que le pasó a ella. Empieza con un video donde ella muestra como que está en su casa, no hay nadie alrededor porque ella muestra, y de repente le empieza a decir como pues a la entidad que vive en su casa así de que mueve la botella y la botella se mueve. Recuerden que dicen que esto es malo, o sea, como que hablarles así directamente, y es más malo como que te hagan caso porque bueno, eso significa que ya te andan escuchando, que ya saben que ahí están como conviviendo, y ¿qué les pasa si vamos a ver este primer video en lo que seguimos con los demás? ¿Puedes mover eso? No. Can you move that again, please? Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. What? Can you do that again? Can you do it again? Oh my god, oh my god. Ok, como ya lo vieron este video, obviamente la gente le empezó a preguntar de que a ver qué está pasando, no sé qué, y ella es cuando empieza a relatar pues que, pues que sí, que están pasando cosas, que de repente escuchaban cosas, pero pues que últimamente pues esto estaba como más fuerte. Empezamos como fuertecillo, el fantasma un día se levantó y escogió la violencia, entonces ella decía, este caso está en inglés, entonces dice ella en el video que aquí les voy a poner enseguida, ella lo que dice es, quiero lavar mi ropa, y se escucha que alguien está tocando por dentro, cuando ella abre la puerta, bueno, vamos a ver. Y escucha que están tocando por la parte de adentro, esto es algo que pues es recurrente en sus videos, esto de estar toque y toque y toque, y ellos pues en un punto ya no saben de dónde vienen estos toquidos, entonces, bueno, esto es lo primero, ¿no? Así como que empieza a pasar, y bueno, me llama la atención que a pesar de que sus videos quedaron como, bueno, no los terminó, ya nunca dijo qué es, y siguió pasando qué, ya no sube videos desde hace un buen rato, o sea, les estoy hablando que desde el 2021 ya tiene unos meses que no sube absolutamente nada, sus primeros videos los empezó a subir como en el 2020, es decir que este caso ya tiene, pues sí, ya tiene rato. Y bueno, ella pasa como semanas sin subir nada, y pues la gente se preocupa y le preguntan a que si está bien, y ella sigue diciendo que sí, que está bien, que la actividad de repente va y viene, les digo, como todo caso normal. Entonces, sinceramente creo que no sube nada, pues porque no ha captado nada, ¿verdad? Porque no ha pasado nada, porque así es la actividad paranormal, normal. Bueno, entonces de repente ella subió un video y dice, oiga, mi papá amaneció con una marca rara, lo cual este tipo de marcas no es normal, más bien siento como si a alguien le hubiera como agarrado bien fuerte el brazo, y es esta marca la, pues sí, la que le queda. Ahora, empezamos a notar, y este tipo de cosas también es normal, que ella dice que está en el trabajo y también se escuchan este tipo, o sea, bueno, el mismo tipo de ruidos, como que ella los atrae a su trabajo también, y en su trabajo también le empiezan a pasar cosas. Pero hubo un video que sinceramente tú lo escuchas y, bueno, se escucha, ella está diciendo, así como, pues sí, han pasado cosas y no sé qué, pero escuchen, o sea, dejen lo que está diciendo ella, escuchen de fondo lo que se escucha, parece como alguien quejándose, una voz de alguien adulto, obviamente, pero se escucha que alguien se está quejando. Entonces, bueno, ya no nada más tenemos sonido, sino que ahora hay una voz que probablemente, pues, es de este gente que los está acompañando adelante con el video con audio. Bueno, we've had some doors slamming here. My mom has heard one firsthand, and my dad has heard one firsthand. The upstairs bedroom and my little sister's bedroom. We've heard voices, different types of noises. Sorry I haven't been posting as much, I've been really busy. But, yeah, that's kind of what's been going on around here. Después dice que ahora a su fantasma, pues, le está gustando como que cerrar puertas de golpe. Y, bueno, hace lo mismo que con la botella, se sienta en la escalera y le dice, si estás aquí y tanto te gusta cerrar puertas, pues, ¿qué te parece si cierras esta? Y de repente la puerta se cierra. Ella corre con su celular, pues, a grabar y, pues, no hay nadie atrás, no hay nadie en el cuarto, no hay nadie. Y creo yo que fueron solamente dos, tres segundos en lo que ella corre y regresa al cuarto. No el tiempo suficiente como por si hay alguien por ahí alcanza a esconderse tan perfecto que no se vea nada. También empiezan a escucharse como susurritos en lo que es el fondo de su casa. Porque ella comenta que, bueno, o sea, sus papás trabajan y demás y, pues, de repente ella se queda sola en casa. Y es aquí cuando se empiezan a escuchar cosas. Aquí lo que me llama la atención es que los perros están como muy tranquilos. De hecho, también se alcanza a ver un gato por ahí y se ve un poquito más alterado que los perros. Pero los perros están como si eso lo escucharan diario. No sé si la entidad que vive ahí o la energía que hay ahí a lo mejor no es necesariamente mala. Recuerden que no tiene que ser malo todo lo que pasa, sino a veces hay unos espíritus muy, muy traviesos. Por ahí les hice una encuesta en Instagram y les dije que este tipo de espíritus, esto hacen a veces nada más como llamar la atención. Pero no les interesa para nada tener contacto humano o crear algún tipo de comunicación. Simplemente ahí andan, están haciendo sus cosas y si tú los escuchas, bueno, pero no es su, pues sí, como que su principal motivo comunicarse contigo. Y bueno, este tipo de cosas es la que pues más los asusta, obviamente, que son este tipo como de, sí, de que se escucha que toquen y al momento de ella abrir, pues es que no hay nada. E incluso hay un video donde se escucha de que de verdad están toque y toque súper fuerte. Cuando ella logra descubrir de dónde venía el sonido, abre la puerta. Es un lugar en donde si ustedes dicen, ay bueno, está creando todo. De verdad, no hay modo de que uno se meta ahí porque es una despensa, es una alacena y está todo atascado de comida. Incluso ella puede, o sea, ella muestra como si ella se trata de meter y cierra la puerta. O sea, la puerta ni siquiera da porque está repleto de comida. O sea, la puerta ni siquiera se trata de meter. Entonces es como, hasta se ve como se mueve la puerta así un poco como de los golpes. No sé qué estén tratando de decir. Este tipo de golpes también lo escuchan sus papás. Ella comenta que de repente se escuchan pero ellos a veces no logran saber de dónde vienen. Entonces como que se tienen que poner a buscar y se dieron cuenta que venían de la regadera. E incluso están como los tres parados viendo. La regadera es de cristal, entonces pues no hay nadie adentro, se puede ver perfecto. Y se escucha que de ahí viene el ruido. El papá trata de abrir como la puerta y cuando la abre cesan los ruidos. O sea, sí, que están tocando. Y todos se quedan viendo así como, ok, esto está mal. O sea, se siente algo raro, se siente algo feo. Esto está totalmente mal. ¿Dónde está? Parece que viene de mi casa. ¿El baño? ¿Qué diablos? ¿Te sientes eso? Bueno, de los últimos videos que subió, ahora hacía como que la serie que yo tenía antes que era como dejar grabando en su casa de repente. Y se alcanza a captar ahora sí una figura. Vamos a ver el video para que la vean por ustedes mismos. Entonces, efectivamente, ella subió tres videos más de otras partes de su casa. Efectivamente, hay algo ahí. Pues sí lastimó a su papá. O sea, bueno, esa marca, suponiendo que sea del ente que vive ahí. Y les digo, es que este tipo de entidades que hacen mucho ruido no necesariamente te quieren hacer daño. Y no necesariamente se quieren comunicar contigo ni nada. Simplemente les gustó el lugar o les gustó su energía y ahí se quieren quedar. Entonces, me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan de este caso. ¿Sí será de verdad cierto? O sea, ellos sí se ven alterados en algún punto. Entonces, no sé. Creo que a este sí le daré como un poco más de veracidad. De decir, ok, a este sí le doy como mi beneficio a la duda de que puede que sí sea cierto. Pero igual me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan. Ya habían visto algún tipo de estos videos. Porque sí tuvo algunos que tienen como 5 millones de visitas. Sobre todo este que les enseñé al final. Donde se ve la figura, como que se mueve. Y es así como media transparente. Como una brumita muy muy leve que se puede ver. Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Y pues recuerden seguirme en mis redes. Si tienen algún caso, algún tema que ustedes quieran hablar. Por favor, díganmelo en los comentarios para yo tratarlo en un siguiente video. Les mando mil besos. Nos vemos al siguiente. Bye, bye.